¿Por qué se hicieron cortes en el México? ¿Comieron harinas? Porque muchas harinas, maíz, mashca, fideos, pero no comen los alimentos que tienen fierro. O sea, el secreto que ahora nos va a decir es combinarlas diario, ¿no? Verdura, huevo, una menestra. No comer lo mismo todos los días. No, los alimentos que son ricos en fierro son el brócoli, la selga, la espinaca, la alcachofa, el hígado de res, el hígado de pollo, el vaso de res, las menestras como la lenteja, dos veces por semana. ¿Esto qué es? Frutas secas. Ah, los frutos secos. Los frutos secos. Huevos. La leche materna es fundamental para el recién nacido. Eso es lindo. ¿Por qué? Porque el recién nacido capta mucho de la madre. Así la mamá es de anémica, el niño va a tener una buena hemoglobina cuando lacta de la madre. Entonces es cierto que el hígado sí funciona. La sangrecita. El vaso, la sangre de res. Vaso, vaso y hígado. Ah, no salgo. Hígado de pollo, ¿está bien? Hígado de pollo, hígado de res. La sangre de pollo, también frita, también es un buen alimento para los niños. La sangrecita que es tan económica con su cebollita. Sí, los huevos de codorniz. Ahí tan rica, huevito. El huevo de codorniz. Ahora, el huevo, hay mamás que dicen un huevo por día, ¿no? ¿Puede ser dos huevitos o tiene que ser uno? No, tiene que ser un huevo interdiario. Ah, qué bueno me pregunté. Si yo como unos cinco huevos, solo va a asimilar mi cuerpo a uno. Correcto. Es como el niño que toma el calcioral, todo el frasco, no le va a ser bien. Muy bien, muy bien, doctora. Antes de irnos, rapidito. Sírle, que nos enseñe cómo la máquina hace en dos minutos la hemoglobina. O sea, esa es la muestra de sangre. Hemos tomado sangre. Tenemos un minuto. Ahí está. Un minuto. Cuente. Ya, miren cómo tomó la sangre. ¿Por qué no va a ir a la cámara? Acérquense de acá rapidito. Acérquense. Jorge, querido. Es suficiente ese poquito de sangre para que esta máquina maravillosa... Solo ese poquito. ...en dos minutos ya nos dice... Te dice cómo está la hemoglobina y todo. Cómo está la hemoglobina. Mientras se va procesando rapidito, quiero agradecer al Instituto Carrión y a la Universidad Wiener por ser los auspiciadores de esta secuencia donde podemos ayudar a todos ustedes con esta información que nos trae el doctor Rubio. Así es. Y hoy estamos en el Hospital de la Humanidad haciendo terapia del dolor con ozono. Hoy y el sábado examen médico a todos los papás. Aquí hay muchísimos. Los papás de 40 para arriba. Si tienes dolores, terapia de ozono. Nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias. Una palabra. Tiene una. Una palabra. Una palabra nada más. Estamos atendiendo en la clínica La Luz, lo más importante para evitar la anemia. Perfecto. Gracias. Eres un amor. Ya saben todos, acudir a la luz y a la humanidad. Mañana vamos a hablar de donación de sangre. Muchísimas cosas que ustedes van a aprender mañana. Me sacan. Me sacan. Donamos. Nos vamos hasta mañana. Adelante con nuestro... Entre tú y yo nuestra sangre. Adiós.